Él me levantará, Él me levantará, así dice el Señor. Él me levantará, Él me levantará, en sus manos me sostendrá, Él me levantará. Él me levantará, en sus manos me sostendrá, así dice el Señor. Él me levantará, Él me levantará, así dice el Señor. Él me levantará, así dice el Señor.